Me parece que Hipólito quiere enviar el mensaje de que él es quien tiene las llaves o tiene la posibilidad de conversar con ese segmento de la oposición. No pensaba nadie que ese comunicado iba a encontrar el rechazo tan abierto que encontró de parte de la... A mí no me cabe en la cabeza que doña Miriam, por ejemplo, le pueda coger una línea política a nadie. Claro, mis intereses quieren eso. Ahora yo tengo que crear contenido para yo justificarte eso, ¿verdad que sí? De que son instrumentos que adornan la seguridad. Una conversación de alta política con el colega y amigo Manuel Cruz. Y casualmente camino a esta afirmación nos enteramos de la noticia de la semana. La reunión, Manuel, la visita no tan sorpresa de Hipólito a Danilo, tu colega y compañero de trabajo, Martín Esposo, Julio Martín Esposo, dijo que ya era Hipólito. Fue lo que dijo que ya, y esa le dijo, si no me aceptas, te caigo donde estés. Y finalmente se dio ese junte. Tu lectura. Bueno, Náutti, yo pienso que nunca se va a saber, así es de cierta, lo que hablen dos figuras. Esta dimensión, acuérdate que muchas de las cosas, o casi todas las cosas, que se habla con un expresidente, con uno solo, así siempre es en secreto, sobre todo cuando hay dos ahora. Primero, no es un asunto que ha de sorprender, todo el mundo sabe que entre Danilo e Hipólito hay una amistad. Ellos lo han expresado, sobre todo Hipólito lo ha hecho público muchas veces. Pero pienso que en la coyuntura, tú no vas a ver a un Hipólito saludando a nadie, ni visitando a nadie por amor a mi amistad y nada de eso, evidentemente, que en esta coyuntura son dos figuras importantísimas. Primero, yo pienso que para Danilo Medina es importante esta visita en este momento, sobre todo en un momento tan difícil por el que atraviesa el PLD, lo reafirma a él como el líder más importante que tiene ese partido. Me parece que Hipólito Mejía busca también enviar un mensaje a su propio partido de que en este momento tan importante en el que se necesita cohesionar, sobre todo a la oposición, de cara a un sinnúmero de reformas que el gobierno ha planteado, me parece que Hipólito quiere enviar el mensaje de que él es quien tiene las llaves o tiene la posibilidad de conversar con ese segmento de la oposición de cara a lo que el gobierno pudiera querer para conseguir sus objetivos. Y yo pienso que eso, evidentemente, en un proceso de cambio, o que busca de alguna forma, es decir, conmigo hay que contar en este partido para las reformas y mandar el mensaje de que mi gente evidentemente tiene que ser respetada, que no se me puede maltratar en este momento. Pero además, aunque eso yo sé que no va a salir, estoy seguro que debe haber algo ahí de algunos de los casos que se están vendilando en la justicia también. Eso yo pienso. Lo demás ya sería un ejercicio más de especulación que uno haría y no me gusta hacer ese ejercicio. Lo que sí sé es que se habló de política. No creo que eso haya sido una visita de amistad ni de saludo ni nada por el estilo, pero la mayoría de las cosas que sí conversaron pienso que no van a salir a la luz pública, por lo menos hasta que no veamos los pasos subsiguientes de ambos. ¿Debería estar el Palacio preocupado por este Junto? No, yo pienso que no. Es más, yo pienso que probablemente quien pudiera salir más beneficiado de esta visita de Hipólito al final sería la gente del Palacio. El propio Luis Abinader. Yo no diría Luis Abinader, si no me refiero a las propuestas que él ha hecho, la consecución de sus objetivos. Me parece que sí. En este momento no hay motivos para preocuparse por ese tipo de cosas. Tu reacción a lo que está ocurriendo y lo que precisamente se está dando entre las, o a raíz más bien de las revelaciones de Julio Martínez Pozo, el hecho de que otras voces como Nuria Piera y Ricardo Nieves reaccionen, pero de repente quizás en otra dirección, en este caso opuesta a lo que plantea él. Y lo que está saliendo, o sea, te tomó a ti, por ejemplo, por sorpresa. Esto que se destapó en el programa donde, o en RCC Media, tú también trabajas ahí. Sí, bueno, la verdad es que ya tenía algunos datos, no como lo que tenía ni tiene el maestro Martínez Pozo, que tiene mucha información sobre estos datos, sobre este tema. Pienso, he dicho, yo apoyo los pasos que ha estado dando el Ministerio Público. Pienso que en este país hay que hacer un ejercicio de limpieza del sistema político. Pienso que la población en sentido general valora lo que esos profesionales se le han jugado. Esa es la verdad, hay que tener cierta... ¿Te refieres a Jenny Bernice y Wilson Camacho? Sí, no, y también a doña Miriam. Estamos hablando de profesionales brillantes. Ahora, en lo que sí me he manifestado en contra, es en el procedimiento que han utilizado. Sobre todo el caso de doña Jenny, y en algunos casos Wilson Camacho. He dicho, independientemente de que considero que algunas de las personas que están allí, y otros muchos que faltan, muchos que faltan, independientemente de lo que yo considere, el principio de la presunción de inocencia es lo primero que debe garantizársele. Y segundo, el debido proceso. Ahora, yo estoy total y absolutamente en contra de algunas de las cosas que se han rubricado en esos acuerdos. Por ejemplo, yo estoy totalmente en contra de que una persona que diga al Ministerio Público, no ni tú ni yo, que ha participado ya sea como autor o como cómplice para desfarcar al Estado Dominicano, simple y sencillamente llegue a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público y no pase siquiera 10 horas preso. Yo estoy en contra de eso. Una persona, bueno, vamos a hacer un acuerdo, tú no eres una persona determinante en el proceso, sino que a través de ti yo puedo caer detrás. Eso es totalmente legal y natural. Eso es en muchísimos países. Ahora, si tu pena por tu participación se ventila que pudieran ser 10 años, el acuerdo que vamos a hacer es que tú dures dos. Pero tú no puedes salir airoso de un proceso por el simple hecho de tú devolver una parte de lo que se te acusa, mencionar a Juan o a Pedro, y tú entonces exhibirle a uno en las redes sociales, donde quiera, la riqueza con la que tú te estás quedando. O sea, tú no estás de acuerdo con que por el simple hecho de devolver dinero y bienes se quede fuera del tema. No, para nada. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que arribar a algún tipo de acuerdo para que el Ministerio Público se le facilite aún más los pasos que está dando. Ahora, si usted tiene una participación que implica probablemente una pena de 5 años, 10 años, algo tiene que durar. Usted no puede relajar al Estado. Para mí eso es relajar al Estado. Entonces, en ese sentido, con lo que ha estado planteando mi compañero, yo he estado de acuerdo en esa parte. Aunque yo respeto mucho los temas de cada quien. Ahora, con lo que sí yo me manifesté y apoyo 100% a mi compañero, después quisieron argumentar, arreglarlo. Fue con el comunicado que se emitió. Ese comunicado no fue un comunicado para enfrentar a Julio Martínez Pozo. Para nada. Ese fue un comunicado que abiertamente atentaba contra la libertad de expresión. Y por eso le brindé todo mi apoyo, mi solidaridad a ese tema. Curiosamente, Miriam convocó. Bueno, ese encuentro, según dice Elvin Castillo, ya estaba convocado. Estaba convocado, la verdad. Pero, pero, ahí ella, doña Miriam, se desmarcó de eso, del comunicado como tal. Por el daño que se hizo. O sea, probablemente no pensaba nadie que ese comunicado iba a encontrar el rechazo tan abierto que encontró de parte de la comunidad, de la comunicación. O sea, prácticamente todo el mundo se manifestó en contra de eso. Es que fue evidente, Anabit. O sea, fue evidente que eso fue una imprudencia. Yo, te vuelvo y te repito, apoyo mucho al Ministerio Público, respeto mucho al Ministerio Público, pero siempre que haya algún tipo de atentado contra un comunicador o contra un periodista o cualquiera que quiera limitar la libertad de expresión, yo siempre voy a estar del lado de esa persona. Esa es mi clase y pienso que debería ser el espíritu de cualquiera que trabaja en los medios de comunicación. Eso no se debe permitir. Esta semana se volvió a reiterar que se tenía ya listo el borrador de la reforma constitucional. Y yo te pregunto a ti, ¿tú le compras una reforma al presidente Luis Abinader? Sí. ¿Constitucional? De hecho, yo he estado a favor del planteamiento que hace el presidente de la República, con lo que no estoy a favor es con el alcance que ha planteado. A ver, me explico. Primero, no por lo que yo piense ni por lo que piense Luis Abinader. Creo que sí es necesaria una reforma por los hechos, no por nosotros, por los hechos. Me explico. Prácticamente el 90% de todas las reformas que hemos tenido en República Dominicana o es para hacerte un poloché en términos inmediatos o para construirte un pantalón en el futuro. Pero ¿y la del 2010? Ahí voy, ahí voy. La constitución que tenemos es una constitución bastante avanzada. Ahora, el hecho de ser avanzada no significa que no tenga algún tipo de elementos que ameriten de reforma. Me explico. Primero, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con el presidente de colocarle más allá de lo que ya tiene porque ya tiene un nunca jamás un candado adicional a la constitución para que se dificulte aún más la posibilidad de que alguien la reforme para perpetuarse en el poder. Yo pienso que la gente no tiene ni siquiera no ha dimensionado lo que este señor está planteando. Lo que este individuo está planteando el último que yo recuerdo que lo propició fue Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos que propició la enmienda 22 para él mismo limitarse al poder. Bueno, me eligieron prácticamente en silla de ruedas. ¿Cómo un país va a depender de una persona? Y la historia nos ha enseñado a nosotros que aún estando en nunca jamás eso no ha sido suficiente. Fíjate, por ejemplo, estar nunca jamás en este momento si no fuera otra persona diferente a Luis Abinader que está ahí que está promoviendo eso no se habilitara para seguir en el poder. Luis tiene toda la posibilidad de hacer eso y existe nunca jamás, ¿verdad? Entonces, eso pone en evidencia de que no solo eso es suficiente porque ya la historia ha demostrado que tú puedes conseguir los votos suficientes para reformarlo. Todo el que consigue, todo partido que consigue más allá de 80 legisladores en este país tiene posibilidad de hacer lo que se ha hecho siempre. Comprar esos votos ahí, hacer cualquier tipo de subterfugio para lograr una reforma. Entonces, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Ahora bien, ¿a dónde yo no estoy de acuerdo? En lo que no estoy de acuerdo en el que me digas es que la Constitución de la República que no es una ley, no, es un pacto político y social de organización de Estado. Eso, para tú hablarme de reforma tiene que hablarme de algo más integral. Y yo sí estoy de acuerdo en revisar. Ahora, hay otros puntos que yo entiendo que se deben aprovechar para reformar. Por ejemplo, por ejemplo, ya que se van a reformar las constituciones, nosotros debemos abocarnos a ver si República Dominicana necesita 190 diputados. Para mí eso es demasiado. República Dominicana es muy pequeña para tener 190 diputados que además, cuando tú haces un análisis, tú puedes abrir una investigación y tú vas a dar cuenta que prácticamente el 10 o el 15% de los diputados son los que se destacan. Los demás ahí pasan desapercibidos. Muchos ni siquiera asisten a la Cámara. Entonces, ¿por cuál motivo hay que tener 190 diputados? ¿Para qué? Otro elemento, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que podamos ir a una discusión a revisar si República Dominicana necesita un Congreso bicameral. Los Congresos bicamerales son de Estados federados. República Dominicana es una República unitaria, nosotros necesariamente no debemos tener eso y sobre todo un país donde los legisladores hacen lo mismo, senadores y diputados. Tercero, por ejemplo, en República Dominicana no existe una figura de sucesión legislativa. Me explico. La Constitución establece de manera taxativa cuáles son los requisitos para tú ser electo como legislador. Ahora, hay un vacío en cuáles son los requisitos que se necesitan para tú ser sucesor de un legislador. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, que históricamente se ha usado para dos cosas. O para que los que salen del Congreso, por la razón que fuera, dejen a sus familiares, a su hermano, a su querida, a su tío. Eso es lo que ha pasado. Y segundo, hubo un caso inclusive de un legislador del PRM que no tenía la característica para ser legislador porque ni había nacido donde lo pusieron ni tampoco ha vivido ahí nunca. Y fue, y él mismo argumentó, ¿qué argumentó? Bueno, si hay requisitos para ser electo, pero yo lo que voy a hacer es sucesor de un electo. Y lo juramentaron. Entonces, ¿qué es lo que he planteado? Bueno, revisar eso y que sí, perfectamente, la sucesión se quede en manos de los partidos, pero, pero, solamente puede hacer sucesor de un legislador aquel que haya participado en un proceso electoral para que eso tenga legitimidad y eso deje de ir a manos de familiares. Eso hay que revisarlo también. Otro elemento importante que es la última propuesta que he hecho en esta semana es revisar, para mí, no debe estar la figura del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué significa en términos de proceso que el Procurador no esté en el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, primero, todo el mundo sabe cómo surgió eso. En un momento determinado en el que Leónel Fernández o se proyectaba que en el Consejo él no tenía mayoría. Y ahí, en esa reforma del 2010, surge por debajo de la mesa la figura del Procurador, que en la actualidad es un empleado del presidente. O sea, no es verdad que un Procurador va a ir a votar en la condición de hoy en contra de lo que el presidente decida, que en este caso es el presidente del Consejo. Eso es lo primero. Segundo, cuando tú te fijas, tú puedes buscar, yo hice ese ejercicio, Anel, todas las entrevistas, todas las entrevistas, la mayoría de esas entrevistas no hacen énfasis en el compromiso, en la historia ni en la convicción que tienen los aspirantes de las altas cortes en materia de derechos humanos. Y todos los jueces, sin importar la rama a la que pertenezcan, la primera característica común que tienen es que son jueces de garantía. Por eso yo he planteado sacar al Procurador, a la figura del Procurador, no a Juan ni a Pedro, del Consejo y llevar allí al defensor del pueblo. Porque el defensor del pueblo, primero, para que se esfuerce en ese espacio en verificar de los aspirantes que están allí cuál es su trayectoria, cuál es su compromiso y cuáles son los aportes que ha hecho en defensa de los derechos humanos. Pero, ok, vamos a ver. Vamos a hablar ahora de política en sí, a nivel práctico. Si tú sacas al Procurador del rango de influencia directo del presidente, tú no puedes ser, y creo que no lo eres, tan ingenuo como para pensar que ese Procurador va a ser independiente. Sabiendo tú que si se crea ese vacío de poder entre ese presidente y ese Procurador, dicho vacío será llenado o por un empresario que tratará de cooptar a ese Procurador o por otro elemento político adverso al presidente interna o externamente, o sea, ya sea dentro o fuera de su partido o incluso hasta por la Iglesia Católica. Entonces, pero un asunto de contrapeso de poder dentro del propio poder es que yo comprendo por qué en República Dominicana, donde la población es tan asquerosamente manipulable, un presidente necesita sentir que tiene influencia real en el Procurador. No, es que lo va a seguir teniendo, donde yo lo estoy sacando es del Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente va a seguir teniendo influencia sobre el Procurador, aunque este presidente ha planteado que en una reforma él estaría generando espacio para mayor independencia del Ministerio. Se ha hablado de una terna, de enviar una terna que se elige y que... Que a mí me parece que no va a funcionar tampoco eso, mira, porque la independencia de una figura no está en la forma en la que se elige. La independencia de una figura está en el respeto y la convicción que él tenga por su condición profesional. La pusiste dura ahí porque es muy difícil encontrar una persona que tenga ese criterio. Te voy a poner un ejemplo. Hipólito no es un político. Hipólito no fue quien nombró a Virgilio Bello Rosa. Sí. ¿Y qué pasó? Te renunció Virgilio. ¿Y era un político o no? ¿Por qué renunció? Entonces, sí hay personas. Por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza que doña Miriam, por ejemplo, le pueda coger una línea política a nadie. Puede equivocarse en una convicción de ella. Puede equivocarse como todos los seres humanos. línea política a esa señora. Yo no creo que haya nadie que pueda bajarle una línea política. Entonces, sí hay personas y la nombró un presidente. Entonces, por eso yo pienso, además, está el caso del Ministerio Público, en el que se nos fue, y es que el Ministerio Público en ese caso es juez y parte. ¿Cuál del Ministerio Público litiga? O sea, tú no puedes estar litigando frente a los mismos jueces que tú has participado para su elección. Pero que además de eso, no solo... Porque el procurador vota. Claro, claro que sí. No solamente eso, sino que también el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la facultad de cada siete años hacer una evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte. O sea, yo estoy parado frente a ti, te he depositado un expediente para encauzar a Juan o a Pedro y yo entiendo que tú no has accionado y mañana yo te voy a evaluar a ti en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es un punto flexible. es ilógico. ¿Tú entiendes? En la práctica, ¿qué es lo que ha pasado? Que le hemos entregado a un presidente, llámese como se llame, que él tenga la facultad disfrazado de un consejo de que elija a todos los jueces de este país. La Policía Anticorrupción. ¿Estás de acuerdo con que se funde una Policía Anticorrupción? Me parece que eso... Un disparate. Me parece que... Yo no quisiera llamarlo así, pero me parece que eso es incorrecto. Primero, primero, no es con Policía, es con voluntad política que la corrupción se persigue. Policía es un instrumento de la voluntad política. Es lo primero. Segundo, segundo, es cambiando la cultura política. Tú puedes tener 100 policías y si la cultura política es de robo, vas a seguir robando. Lo más que vamos a hacer es atrancar a todo el mundo. Y tercero, y tercero, o, y los instrumentos que tenemos en la actualidad, los fiscales y los demás instrumentos no es parte de su función esa. Lo curioso es que el Ministerio Público lo vio con buenos ojos, eso. Bueno, a lo mejor si quieren deligar ese problema, puede ser, ¿verdad? Entonces, ahora a mí me parece eso una cosa que no tiene ningún sentido. Yo te puedo decir que si cometen ese error, tú vas a ver que a los dos años de fundada esa policía va a terminar dependiendo de la Policía Nacional. fundamos una nosotros para perseguir el microtráfico. ¿Qué pasó? ¿Te refieres a...? Hubo que cerrarla. Hubo que cerrarla porque lo que fueron fue a repetir las mismas prácticas que estaban haciendo otros. Hubo que cerrarla porque tiene que haber voluntad política primero para eso, Neolito. O sea, un policía es, digamos, el último eslabón de una cadena de ese tipo de cosas. Un policía que hace la parte operativa, eso es mucho más profundo que eso. ¿Te tomó por sorpresa el llamado que hizo Barbecue a la paz, al diálogo, al consenso? Mira, yo he sido un crítico de eso, he sido un crítico de eso en el caso nuestro porque pienso que los dominicanos nos estamos dejando de alguna forma engañar. Si tú buscas la resolución del Consejo de las Naciones Unidas, tú te vas a dar cuenta que en esa resolución Consejo de Seguridad en tan solo dos páginas ahí se menciona siete veces la palabra elecciones en Haití. Significa que la prioridad que tiene esa comunidad internacional es realizar elecciones en un territorio que no califica para eso. Yo lo he dicho muchas veces, eso ni es Estado, ni es país, ni es nada. Y no tiene por qué calificar para elecciones. Eso es Somalia del Caribe, eso no es otra cosa. Y yo siempre he puesto el ejemplo, imaginemos a Neody que Barbecue y los demás, porque no solo Barbecue, Barbecue representa una buena parte, pero hay otras bandas en Haití, hay muchas más. Que Barbecue renuncie, bueno, yo no quiero problemas, yo quiero que me den ciertas garantías, entregue las armas, todo. O la misión de de Kenia declare eso ya controlado y se vayan. Yo te pregunto, ¿y los problemas que tiene ese país? ¿A quién se lo van a dejar? No es a nosotros. O sea, con el hecho de que la misión de Kenia pacifique ese territorio, ¿se va a acabar la migración dominicana que tenemos? La migración ahí tiene, esa acá. Esa acá, ¿verdad? Te pregunto, ¿se va a dejar de gastar 11 mil millones de pesos del presupuesto de salud que nosotros gastamos cada año? Se va a dejar el contrabando que hay en la frontera de todo tipo de cosas. Ese país va a reconstruir su infraestructura, por eso. Ese país va a dejar de tener más de un 50% de los niños allí con problemas hídricos que tienen. Va a dejar ese país, por ejemplo, de tener el problema que tiene de abastecimiento de agua. El 55% de la gente allí no recibe agua en el grifo. Ahí no hay agua, hermano. Me dijo Siris de León a mí en una entrevista que el 90% del agua de Haití viene de aquí, de República Dominicana. ¿Me está entendiendo? O sea, Haití tiene 27.750 kilómetros cuadrados y de eso solamente 190 kilómetros de agua. ¿Tú sabes cuánto es? Eso es el río Osama y un poquito más. Y el caudal de eso estaba Haití que no sirve. Yo te pregunto, el 98% de los árboles de Haití que no son originarios porque lo arrancaron para la creación de carbón vegetal van a resurgir porque se entreguen el barbecue. Entonces yo siento que los dominicanos, sí, eso hay que pacificarlo. Ahora, yo siento que los dominicanos estamos comprando un caramelito envenenado. Ahí lo que hay es problema. He dicho que ahí lo que hay que tratar es República Dominicana de montar una logística diplomática grosera para que allí se pueda declarar el desarrollo de un mini plan Marshall del siglo XXI. Eso hay que reconstruirlo por completo y en 10 o 15 años estamos hablando de elecciones ahí. Mientras eso no pase, los que nos van a dejar ese problema a nosotros, tú lo vas a ver, tú vas a decir, concha, Manuel vino aquí y me lo dijo. ¿Y cuántas misiones no han pasado por ahí? ¿Y es Kenia la primera persona que llega ahí? ¿El primer equipo que llega ahí? No. Han pasado varias misiones y lo que hace es empeorar. Bueno, esta misma semana yo creo que tú sepas, la señora María Isabel Salvador, que es la representante enviada especial de las Naciones Unidas en Haití, creo que es hondureña, fue y dijo a la agencia F no importa que Kenia triunfe, los problemas no se van a solucionar porque son socioeconómicos lo que tiene ese país. Ella lo dijo, no yo, coincidiendo con mi planteamiento. Entonces, eso de que Balbicú se rinde o no se rinde para mí, eso no tiene ninguna relevancia. analízame esto. Entre la narrativa de que República Dominicana perdió el pleito ante Haití, lo dice Consuelo Despradel, lo replica justo en ese asiento, el intelectual dominicano Manuel Núñez. Eso por un lado. A eso sumándole el hecho de que ahora hay una especie como de tendencia revisionista de la historia dominicana en los medios de comunicación entre que Saro Bertín, esta joven artista haitiana, y otros colegas reanalizando la historia dominicana, planteando que no hubo independencia como tal. O sea, un sinnúmero de detalles que le ponen un asterisco al relato fundacional de República Dominicana, y que yo digo que tendrá solo como conclusión la justificación de la desintegración del país, porque si República Dominicana nace teniendo como base histórica que nos independizamos de Haití, y de repente viene toda una camada de intelectuales y comunicadores a revisar eso, la conclusión lógica es la desintegración de aquello que se fundó sobre el relato que ahora se está desmontando. Tu reacción ante eso. A mí me parece curioso que todo esto se esté dando y que de repente dominicanos, que creo que es la mayor tragedia, dominicanos estén tan interesados ahora en revisar si realmente Haití ocupó República Dominicana, Haití se independizó, yo digo, espérense, están jugando con fuego y después cuando ya sea tarde, cuando se den cuenta del bendito error, estaremos pagando todos. Tu reacción. Hay varias cosas, aquí hay una multiplicidad de cosas. Primero, hay un grupo de gente que no se ha leído ni las aventuras de Memín y quiere opinar de todo. Hay de eso, de ambos lados. Segundo, hay un grupo de personas que necesitan abonarle contenido a sus intereses porque de qué forma yo me puedo sentar aquí en esta mesa a decirte a Neudi, yo quiero que el país se quede sin energía. Tú vas a decir, Manuel, pero tú le creas un daño a este país. Claro, mis intereses quieren eso. Ahora, yo tengo que crear contenido para yo justificarte eso. ¿Verdad que sí? Entonces, hay personas que viven de la desgracia dominico-haitiana, pero no tienen cómo justificar eso y te quieren crear entonces contenidos que ellos se inventan. Todo el mundo sabe, todo el que ha pisado siquiera a la puerta de una escuela pública en este país conoce la historia perfectamente o el que ha escudriñado o hurgado en la historia sabe perfectamente cuál es la realidad de ese tema. De hecho, de hecho, cuando me hablan de un Trujillo nacionalista, digo, eso es un disparate. Trujillo lo que hice fue entregarle tierras. Algunos lo quieren disfrazar para pacificar el tema, pero mentira. Entonces, ¿qué te quiero decir? Mira, hay personas que no entienden que no entienden qué es lo que es la condición de Gregario. Los pueblos no se desarrollaron nunca hasta que el hombre no se hizo sedentario y Gregario. No hay forma posible, Neudi, no hay forma posible de que los dominicanos puedan coincidir en un mismo espacio en condiciones de igualdad con los haitianos. No existe porque no tenemos condición de ser Gregarios. Somos totalmente diferentes hasta en la forma en la que pensamos. Hasta en la forma en la que pensamos somos totalmente diferentes y esa es la única realidad. Ahora, yo como dominicano, ¿qué sí te puedo decir? Yo soy probablemente, yo sé que hay muchos de las personas que me duele la situación por la que pasa una buena parte del pueblo haitiano. esa pobre gente, mucho está pasando necesidad y sé que muchos haitianos desprecian a los dominicanos, lo sé. Ahora, no es el pueblo, es un grupo político, es una plutocracia de allá y de aquí que es la que te vende ese tipo de discurso. De allá y de aquí. ¿Y qué es lo que ha hecho? Le ha ido bien con esa desgracia y apuestan al conflicto y apuestan a la desgracia para seguir leyendo bien. Yo lo veo de esa forma, pero hay una multiplicidad de cosas ahora. Las propias autoridades lo he dicho, no entienden ese problema. Con Haití no tenemos... Mira, mientras sigamos envueltos en un tema histórico y sociológico, con Haití no tenemos eso. Con Haití tenemos un problema geopolítico y no lo acaba de entender nadie eso aquí. ¿Por qué es geopolítico? Porque cuando tú buscas los... Mira qué simple, mira qué simple. Haití amenaza en los próximos 15 años con gasas sin agua. ¿Tú quieres un problema más grande que ese? El agua es uno de los influjos geopolíticos más importantes del mundo. Solo con eso que te estoy diciendo, solo con eso, ya hay un problema serio. Hermano, la tierra haitiana fue erosionada, 98% de esos árboles no son originarios. Esa tierra no produce alimento. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Cómo en tierra? El espacio vital de ese pueblo somos nosotros. El Leves Round, como se llama en geopolítica, somos nosotros. y hay una figura que se llama estado natural de supervivencia. ¿Qué tú crees que va a hacer esa gente? ¿Qué cuál? O sea, sea hoy, sea mañana, sea pasado. Por eso, hasta que no se entienda, hasta que no se entienda que eso es un problema geopolítico y además de eso, ¿de qué vive ese pueblo? Es de dádivas, hermano. Y la comunidad internacional no quiere seguir aportando esas dádivas porque la han echado en un barrio sin fondo. Esa gente no se pone de acuerdo a Neudi y tú vas a seguir dando ayuda a una gente que no se pone de acuerdo. Dime. De hecho, una muy influyente en su momento diplomática dominicana cercana a Balaguer que durante muchos, muchos, muchos años manejó ese tema directamente, me confesó tras bastidores que precisamente el tema ahora es ese que tú dices, que el asunto se ha recrudecido porque la comunidad internacional decidió cortar la ayuda y que incluso las ONG, me dice ella, que incluso las ONG que se mantenían con ese dinero han tenido que ir cerrando puertas en Haití. Me dice, ese es el problema, no haya el negocio de mantener pobre Haití, ya ni siquiera eso es negocio y por eso que el asunto ha estallado a Neodis, me decía. Y lo peor del caso no es eso, esa gente está convencida de que ellos son un Estado. Tú conversas con cualquier haitiano de nivel, estoy hablando de gente de nivel, y tú le vente la posibilidad siquiera, la posibilidad de que ellos entiendan de que eso perdió los elementos constitutivos de un Estado y se hacen enemigos tuyos. Hermano, puede ser eso un Estado si se perdió la policía del Estado allí. El presidente de eso ahí es Barbecue y ahí está un señor que dirige cuatro calles. Bueno, yo voy más lejos ahora que tú dices eso. La importancia de la policía. El mismo Robert Dahl dice que en un país sin policía no puede haber democracia. ¿Tú entiendes? O sea, no puede ser, hermano. Entonces, pero si... Pero mira, disculpa, espérate, porque quiero preguntarte esto, porque tú lo que estás diciendo es que el presidente Luis Abinader y consecuentemente el gobierno que venga si lo continúa, tú lo que estás diciendo es que la inversión en la frontera es una pérdida de tiempo. No, imposible. Que si el muro, que si las fuerzas armadas, que si los equipos. Lo que te estoy diciendo es que esos elementos tenemos que estar conscientes todos de que son instrumentos que adornan la seguridad, que van, digamos, a contribuir, pero que esa no es la solución del problema. Yo te pregunto a ti, si ese pueblo hambriendo arranca para acá, 10 millones de personas, ¿cuál muro lo detiene? Y no están atravesando el Darien, los centroamericanos para irse para Estados Unidos, arriesgando su vida. ¿Cuál tú crees que va a detener a un haitiano? No hay, y sobre todo por la cercanía que tenemos, que no hay que cruzar un Darien. Entonces, lo que te estoy diciendo es, y fíjate que Luis ha hecho, Luis ha hecho probablemente lo que ningún otro presidente haya hecho. No es fácil, aquí hubo muchísima gente teorizando, vamos a construir un muro, hicieron un bulto, arrancaron un pedazo, aquí se está construyendo un muro, aquí se ha desplegado, aquí se ha desplegado una logística diplomática que no se había visto nunca, hermano, el tú poner a dos consejeros permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a abstenerse para que salga una resolución que beneficie a la República Dominicana, eso no se consigue por amor al arte. O sea, el tú lograr que China y Rusia cambiaran de posición, que tenían su posición firme de que ahí no viniera nadie y que se abstuvieran de votar o de violar o de ejercer el derecho al veto, eso se consigue con lo mismo diplomático, hay gente que no quiere entender eso, Luis ha hecho un gran trabajo en ese sentido, ahora no es la solución, es lo que quiero cuando hablaste del tema de la gente que tú decías del haitiano pobre que necesita ayuda, pero también del haitiano que odia al dominicano, recordé y no sé si llegaste a ver ese video, para mí fue tremendo, que sale, hicieron una edición de un haitiano que está diciendo hay que hay que darle para abajo a los dominicanos, pero en creola, a los dominicanos y el tipo está vociferando y hay un grupo de haitianos escuchándolo, si ven un dominicano apuñálenlo en el cuello y hablan, mátenlo, entonces después alguien le pregunta a un haitiano que estaba escuchándolo y él dice yo, yo voy a matar haitiano, a dominicano, pero cuando yo tengo hambre yo me meto ahí en la frontera, saco la cabeza y meto la mano y encuentro que come, es el que me da de comer a mí, o sea, yo voy a matar dominicano, o sea, y es algo como tan pendejo, pero es efectivo, o sea, si lográsemos, digamos, replicar ese tipo de pensamiento, eso es algo. Hay varias cosas que yo he planteado a Neody, primero, me parece ilógico, me parece contradictorio y me parece que debe llamarnos a todos a la reflexión que una figura como Trujillo que algunos dicen que algunos dicen que tenía menor capacidad que muchos presidentes que hemos conocido en democracia haya tenido mayor visión geoestratégica del Estado que muchos presidentes modernos, eso debe llamarnos explícame eso, vamos a ver. He planteado que República Dominicana, mira, por ejemplo, ¿qué hicieron ayer? No nos acabaron ahí por Twitter diciendo que nosotros nueve veces estamos maltratando haitianos, que murieron tres haitianos y que hay que explicarle a ellos, no mandaron una nota diplomática, ¿qué es lo que corresponde? No, lo pusieron por Twitter en su página del ministerio para que el mundo entero se enterara. ¿Qué han hecho los periódicos del mundo entero? Replicar eso para desacreditarnos. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Bueno, así como un empresario dominicano y como políticos dominicanos van y dicen a Neudi, tú estás aspirando a diputado, a senador, agarra ahí y tomó que te ayude. Tú aspiras al presidente, agarra ahí. República Dominicana debe invertir dinero en Haití para ayudar a construir figuras una, dos, tres o cuatro. Porque mañana no importa. Y si no lo ayudamos, no te han mirado como quieras. Ahora, tú tienes que tratar de que el que llegue ahí no va a ser tu amigo. No va a ser tu amigo, es un tema interesado. por lo menos una persona con quien tú puedas conversar, Neudi. ¿Quién es amigo de nosotros lo que está aquel lado ahora mismo? El líder más importante que está aquel lado es Claude Joseph. Ese tipo nos odia a nosotros. Ese es el líder más importante en este momento ya. Y Coutfield son los dos líderes más importantes que hay políticamente hablando y ninguno de los dos quiere saber de nosotros. Entonces, no es posible eso. Segundo, ¿qué he planteado? Míralo ahí lo que está hablando de la comida. ¿Qué he dicho? Dice Jeff Stottenberg, el secretario general de la OTAN, que uno de los instrumentos estratégicos más importantes del siglo XXI es aportar en espacios que no son tradicionales, que es lo que hace China. He dicho, República Dominicana debe sacar una parte de la comida que da porque la da de los comedores económicos de la cosa para en zonas vulnerables dar algo en Haití, sea comida, sea asistencia médica, para que mañana cuando tú encuentres un grupo de estos carajos que son enemigos nuestros, vamos a enfrentar a los dominicanos, tú cortas esa ayuda y desde adentro tú puedes implosionar eso. Que sean ellos mismos los que les reclamen a su clase política, con los dominicanos no podemos tener problemas, esa gente nos ayuda a nosotros. No sé si me entiende la idea, ¿verdad? Eso es estratégico. Y segundo, ¿qué he planteado? Tercero, por lo menos dos, dos personas debemos tener nosotros como contrainteligencia en cada banda, infiltrados adentro en las bandas, por lo menos dos, porque nosotros decimos, bueno, Barbecue es un secuestrador, Barbecue es un delincuente, pero nosotros no sabemos cuál es el plan de él. ¿Tú me lo puedes decir, el plan? O sea, el plan no puede seguir secuestrando gente de la vida entera, el plan no puede ser de la vida entera algo el drama, algo él tiene en su cabeza, algún proyecto de futuro. Entonces, ese proyecto de futuro no sabemos si es, si es cruzar para acá, para la parte dominicana, a matar gente, tú lo sabemos, no. Entonces, tú tienes que tener a alguien ahí dentro. Yo me imagino que hay, me imagino ahora, en cada banda, en ahí tiene 200 bandas, hermano, y nadie sabe el propósito de ninguna. Ahora, para eso hay que comenzar a ver el Estado como un ser vivo. Para eso, y sobre todo entender que eso es geopolítico, lo he dicho muchas veces, no puede ser un tema sociológico y histórico, esa gente murió ya, lo que nos enfrentaron a nosotros, esa gente no está ahí, esta es otra realidad a los que hay hoy. Pero ellos siguen invocando a esa gente que murió. Oye, ellos pueden hacer lo que ellos quieran, Anel, y esa es su realidad de ellos. Ahora, la nuestra es otra. Y el dominicano, además, tiene que entender, lo he dicho muchas veces, que después de los haitianos, los más preocupados por resolver ese problema debemos ser nosotros. porque el que carga pesado con ese problema arriba y gasta recursos en nuestros impuestos para asistirlo a ellos, somos nosotros. Ellos están viviendo como puedan. Ahora, lo que estamos dificultando nuestra subsistencia por auxiliarlos a ellos, somos nosotros. Ahora, ¿tú apostarías a un Haití próspero económicamente? Sí, claro, con la asistencia de la comunidad internacional, sí. ¿Tú no temes que un Haití próspero económicamente con el tiempo de venga en una potencia del Caribe que quiera conquistar República Dominicana? No, porque eso sería pensar que ellos van a crecer y nosotros vamos a quedar en el tiempo. Eso es posible. Bueno, puede ser, pero yo no he puesto eso, yo he puesto a que ellos puedan desarrollarse mínimamente y nosotros seguir creciendo. Está ocurriendo recientemente con Estados Unidos y China. Sí, claro. Ah, pero China es una potencia, no es lo mismo. Sí, pero China estaba detrás, China estaba detrás. No, no, acuérdate. China viene coming from behind. No, 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 para nada. Acuérdate que China fue primera potencia del mundo ya en la dinastía King. Pero tú me estás hablando a mí. China lo que ha hecho es recuperar su espacio. Yo estoy hablando del siglo XX, siglo XXI, 1919 a la fecha. Era previsible, era previsible. Bueno, el propio Napoleón dijo hace 200 años, el día que despierda el dragón el mundo va a temblar. O sea, era previsible, hermano, eso iba a pasar. O sea, era cuestión de tiempo y obviamente todavía le falta a China algunos espacios que no se puede declarar dueño del mundo todavía. Ahora, yo no creo que Haití por lo menos por estos tiempos se constituya en una amenaza para República Dominicana aunque se desarrolle. Bueno, no lo veo así. Manuel Cruz, acá en Impolíticamente Correcto hablando largo y tendido de política local. ¿Podemos llamar política internacional al tema haitiano? Sí, Dime de eso. el principal problema que tenemos los dominicanos ha dicho es ese. Sí, sí, pero es un tema doméstico o un tema de política internacional. El principal problema que tenemos a la hora de abordar ese tema es que como es tan cotidiano verlo arriba de nosotros, cuando un haitiano hace algo por ejemplo nosotros queremos enfrentar eso de manera doméstica, no, es otro país. Aunque sea en teoría, aunque sea una cosa farsa, hay que accionar en el campo de la diplomática, de la diplomacia, en el campo de la geoestrategia y en el campo de la geopolítica obligatoriamente porque es otro país aunque no nos guste esa realidad. No se diga más, gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, denle like, envíe, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061